Estamos en teléfonos con Diego Uhrman, que le ganó por la segunda ronda en Montreal 9 a Gustavo Baciano 6-2-7-5. Contame Diego un poco cómo fue el partido más o menos. Bien, estuvo parejo, sobre todo el segundo set. Me cansé, el rival jugaba con mucho efecto. Es decir, las pelotas quedan cortas y me costaba correr ya al final. Levanté unos set points que creía que se me escapaba el segundo set. Así que por suerte se me dio a mí con un poco de suerte y se dio por suerte. Está bien, no tengas miedo de contar cómo fue el partido porque tengas al rival acá. Bueno, ¿alguna estrategia que hayas utilizado para ganarle? No, nada en especial. Traté de hacerlo correr y él trataba de hacerme correr a mí porque creo que era nuestra debilidad. Y hacernos correr. Por suerte yo pude meter más las pelotas que el rival, así que se me dio a mí esta vez. Bueno, buenísimo. Diego, felicitaciones, dedicatoria, saludos que quieras mandar por el partido. Un saludo a mi mujer, Aldana, que está en casa con los nenes Joaquín, Benja y Violeta. Gracias por bancarme y nos vemos ahora en casa. Bueno, muchas gracias, felicitaciones de vuelta. Nos vemos en otro partido. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.